Bienvenidos, ya está aquí en la cabina de La Caminera, como todos los miércoles, el investigador paranormal, número uno de La Caminera, y el único además, está con nosotros, Alain Luna. Mi querido Fer, ¿todo listo para comenzar con este miércoles paranormal? Con un tema que podríamos decir es la segunda parte. Déjate, interrumpo. Es que no sé si te has dado cuenta que no es ni Fran Evian ni tampoco Tania Rincón. Sí, ¿qué les pasó? Tania sigue en los Juegos Olímpicos en París, ahí trabajando, y de verdad lo está haciendo espectacular. Fran Evia, este, le dio, pues digamos que le dio miedito. ¿Cómo crees otra vez? Y es por eso que tenemos a nuestra querida Erly, que estuvo con nosotros aquí en La Caminera el lunes, que andaba pasando por aquí, y le dijimos, Erly, please, quédate. Y Fran le dijo, por favor, es que tengo miedo, Erly, entra tú. Sí, me lo encontré en el baño. ¿Y tú no eres miedosa? Eh, no, 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 la verdad es que soy miedosa a lo desconocido, pero como tal creer así en presencias, así, me cuesta mucho. Entonces, como no nos conocíamos, ¿me tienes miedo a mí? Claro que sí. Porque soy desconocido, ¿no? Sí, tu presencia, tu presencia me está impactando. ¿Cómo ves, Alain? Ahora sí, ahora sí, date, date. Ok, hoy tenemos un caso interesante porque esto ocurrió recientemente en el metro de la ciudad y que apenas hablábamos acerca de diferentes historias que se llegan a platicar. Una de ellas y que llamó la atención de la gente es acerca de la mujer sonriente. No sé si en algún momento la has escuchado. No, nunca. No, yo tampoco. Bueno, la historia... He visto a mujeres sonrientes y qué bonita. No, pero esto es aterrador. Imagínense que a altas horas de la noche van en algún vagón del metro y por cuestiones diferentes van completamente solos. De repente ven a una mujer, una mujer que se les queda viendo fijamente, le sonríe, pero esta sonrisa se va haciendo más amplia, amplia, hasta que su rostro simplemente se llega a distorsionar. Este caso es interesante porque mucha gente la ha logrado ver, sobre todo cuando van solos en diferentes andenes del metro y que argumentan pues que realmente han sido testigos de esta presencia. ¿Tú ya te subiste al metro hoy o no? Hoy no. Hoy no. Mañana. Sí, qué bueno. Mañana posiblemente. Albur alert, albur alert. Fíjate que a mí me gusta subirme al metro. No, me tocó, este, sí, subirme al metro, pero siempre que se quedaba solo me cambiaba de vagón. Me daba, porque sí se siente una vibra extraña. Sí, sí, sí. Y más viajar de noche en el metro es como que esa vibra luego se va apagando la lucecita y es como de que, ay, no, algo me va a salir aquí. Sí, y es que realmente, por ejemplo, hay una historia interesante antes de ir con esta psicofonía donde se habla de distorsiones en el tiempo. Suena muy extraño en suena de película, pero hay personas que aseguran que de repente van en el metro, cuando llegan a una estación se dan cuenta o que no han avanzado o que están en la misma estación que acaban de pasar. Y esto fue extraño porque en algún momento una persona lo publicó y mucha gente empezó a comentar lo mismo que les ha pasado y que argumentan que es como viajar en el tiempo y que al momento de bajar en el metro, pues hay una sensación extraña de que algo realmente pasó. ¿Cuántas historias, cuánta energía debe haber diario en el metro? Sí, y es lo que comentamos en cualquier lugar. No sabes la historia que trae la gente, lo que pasó o que hizo antes de llegar al metro, que posiblemente esa energía la puedan dejar ahí. Oye, ¿tienes un audio, Alain? Se rumora, nos dijo ya la productora que traes un audio aterrador. Exacto, ¿les parece si lo escuchamos? Mejor no. Vamos con él. Ay, tú sí quieres, Alain. Ok. Ok, una persona que ve en el metro se percata de estos gritos y comienza a grabar. Sin embargo, lo interesante y que ahorita les voy a enseñar un poquito la imagen, es que al momento de grabar, lo voy a poner en silencio para que lo puedan reproducir, al momento de grabar y empezar a girar la cámara, en la ventana aparece él y prácticamente a un costado se ve como la silueta de una mujer. Que pues él asegura y mucha gente cuando él comparte esta grabación, pues asegura que se trata de la mujer sonriente y que bueno, en el audio pueden escuchar estos gritos como de una mujer y que pudiéramos preguntarnos con qué se pudiera confundir. Sí, se asustó Arly. Oye, este, ¿y sabemos en qué estación del metro? ¿Es aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México. ¿Sabemos en qué estación en particular pasó esto? Fíjate que se argumenta que fue en Tacuba. Para no ir. Para no pasar por ahí. Irme a transbordar. Te bajas, brincas, te vas a la que sigue y vámonos. La persona segura, bueno, mejor dicho, la persona no puso en qué estación del metro le ocurrió. Sin embargo, muchas personas empezaron a especular que se trataba en la estación de Tacuba. Que especulé también. Exactamente. Y que bueno, repito, esta mujer se dice que en diferentes estaciones del metro la han logrado ver. Incluso lo que en algún momento hablamos. Se habla de una pequeña que se aparece con un vestido blanco. Cuando la han llegado a ver, simplemente se ve que está flotando. Y que esta niña simplemente se les queda viendo y desaparece. Hay otra historia de un pequeño con un short en color rojo, una playera azul y una pelota que a este pequeño lo ven completamente solo, igual a altas horas de la noche, caminando en diferentes andenes. O también, no sé si has visto videos cuando se meten como a la partecita esta que se va cerrando el metro cuando va... ¿Como el túnel? Ajá. Ajá. Y que se mete gente y ya no salen de regreso. O sea, eso está como si fueran viajeros en el tiempo y empiezan a desaparecer. O sea, creo que hay muchos videos en internet sobre estas personas que desaparecen en el metro. O sea, que se ve como si traspasaran las puertas, como... O sea, no hay una explicación lógica, vaya. Fíjate que justo se habla de un caso de un trabajador que se comenta que falleció, que justo era trabajador en la construcción del metro, falleció en la construcción y que mucha gente lo ha llegado a ver justo con el uniforme que él estaba y es justamente en los túneles donde lo llegan a presenciar. Uy, qué fuerte. Oye, este video lo vamos a poder subir ahí a las redes sociales de XFM para que la gente lo pueda ver, ¿no? Se observa al final del video a una pequeña, digamos, como agachada con la cabeza, con el pelo, digamos, también tapándole toda la cara. Y ahí es lo que se puede ver en este video que nos mostraste, este audio, ¿no? Exactamente. Lo vamos a compartir para que la gente obviamente lo analice y como siempre lo digo, ustedes tienen la última palabra. Ay, Alain. No, yo hubiese jalado la palanca de emergencia. Sí, vámonos, ¿no? Y vámonos. A llorar y a gritar. No, pero aparte se apaga, te quedas... No, mejor no. No, mejor así. ¿Tú qué recomiendas hacer en estos casos, Alain? Híjole, pues no habrá recomendación. Yo creo que rezar porque imagínate que te pase esto yendo solo, no creo que haya otra opción. Oye, pero rezar o decir groserías. Porque ya ves que antes decía la gente, diles groserías y se va. No me imagino diciéndole al fantasma. ¡Ahora mí con esto que es aquí! ¡No, pase! ¡No, pico patasma! Fede, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo llego a tu casa y te intento sacar a pura grosería, ¿tú cómo reaccionarías? Uy, peor. Ok, entonces no es lo más recomendable. Exacto. Lo siento que lo que estás diciendo es que lo que recomiendas es tratar bien al fantasma. ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien? ¿Buenas noches? No, no, no tanto así. Oye, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasó? Sí, te puedo dar un abrazo a mí. Pero es que es justo lo que he comentado. Si tú ves una energía y la intentas correr a groserías, para la energía, el lugar donde está es a su casa. Y si tú la intentas correr, se va a molestar y es cuando se te puede de alguna manera adherir. Te lo llevas a tu casa y puede haber ataques más delicados que una simple grabación. No, es como de, es como de, ah, pues me estabas mentándome. A ver, voy a ir a tu casa. Ahora voy contigo y toda tu familia, joder. Sí, sí puede pasar. O sea, son vengativos los fantasmas. Sí, realmente cuando una energía se te pega y es con coraje, puedes despertar o con rasguños, moretes, porque es cuando te llega a atacar, porque ya se fue contigo. Con razón. Y aquí ya tendrías que ir realmente con un experto para que de alguna manera te haga una liberación o una limpia para quitarte esta energía que se pudo haber ido contigo. Ok, ay, bueno, no, amigos, entonces no sean groseros con los fantasmas. Trátenlos bien. Te invítenles un cafecito. Sí, ahí cómprenles una pluma ahí del metro de las que venden, un disco de esos de la colección de éxitos de los noventas, alguna cosa así. Unas liguitas, ahí para que no se le ponga su cabello en la cara. Exacto. Bueno, entonces la recomendación sería llevar cambio. Ah, pues sí, llevar morralla. Exacto. Llevar morralla. Gracias, mi querido Alain. Bien, ahorita Erli, Alain se despide y después de que dice su frase, nosotros la idea es que le decimos cosas bien feas, como si fuera un fantasma, pero que no estamos en su casa. O sea, tú déjate ir, no se te va a pegar, no se va a ir contigo. O sí. O sí, quién sabe. Entonces la frase y termina y le mentamos toda su mamá. No, yo no lo estoy creyendo, sí, es real. Pero es con respeto. Sí, de verdad. Sí. No es cierto, me están mire. Sí, pero ya más de un año ya uno, de dos años uno se acostumbra. Sí, ya es. Es real, o sea, le tenemos que decir. Sí, cosas bien feitas. Como de, no, vas y chingón. Alain nos trajiste a esa fantasma que ni quería. No, vas, no, llévatela a tu hijo de la chingón. Ok, va, que va. Entonces bueno, despídete Alain con tu frase. Finalmente invitar a la gente que si tiene una historia del metro que la haga llegar a través de redes sociales para compartirla con la gente o alguna evidencia. Y con esto finalizamos. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que puede. No, ¿cómo vas a descansar hijo de tu chingón? No, nos trajiste al fantasma y luego quieres que no, vas y chingón. Ah, hijo de la chingón. Sí, no.